Y no se les olvide que así fue los chiripollas oigan y claro que se puede Y vámonos a la encaminada, en mi linda tiña, mata un bicho a cáncer Y no se les olvide que así fue los chiripollas oigan y no se les olvide que así fue los chiripollas ¡Que no! ¡Vamos a la guerra de los mingos barulas! ¡Con un cantante yo! ¡Con un viejito chuli! ¡Cállate chuli! ¡Cállate chuli! ¡Y lázalo, 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 lázalo! ¡Agárrenlo como tú sabes! ¡Aplausos! ¡Y mi amigo Federico Figueroa! ¡Y su rancho de la calegaria! ¡Y nos vamos con los turcos! ¡Hasta luego contigo, Puebla! Y ahí lo vamos papas de la raza pachanguera Los estelarios de la banda Pedimos al creador diciendo Señor Nosotros los jinetes no te pedimos imposible Solamente te ignoramos nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas en cada uno de los jalipeos Donde arreglamos la vida Señor, porque fuiste jilete de la apocalipsis en esta vida Vida, vida que quieres que vivamos con el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos aquí presentes Queremos pedirte humildemente Que llegara el día de nuestra última monta Cuando nuestras piernas con odio escuelas y los brazos Los brazos no soportan el chicoteo del último disparo Los ganaderos y la música callen Fuera gente, fuera capa Y tú nos llaves allá donde todas las tardes Será un triunfo y gloria para nosotros Y nos diga, dele puerta, primo Venga en los cabezales, mi valiente El aplauso de respetar la iglesia Y el nerviosismo de este jovencito Que va en la primer bota de compromiso Todo lo hicimos Y el nerviosismo de este jovencito Y el ordenador brighto Que va en la primera lucha Lo que va en la primera destra Fora grande un primer Bota de la segunda Por acá Justoca como mi amor Cueca que hay gente De asprocasoemy ¡Vamos! 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 Pacheco, paseando por ahí. ¡Aquí va Lora, compadre! Esa prende y calienta la sangre como cuando te ve un chicazo tu vieja en la quicada. ¿Verdad, Dios? ¡Verdad! En mi casa, en mi casa nomás los chicados se oyen patrón. Uno cuando me pega en otro con tu cargo. ¡Viva Lora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Comenzamos ahí en el cajón, señores. Magia negra de los perros ingenieros de Rancho Santana. Si es el quinto de la tarde noche del segundo bloque de esta primera gran semifinal. Sexto torneo de ganaderos de la plaza de Toros el Erradero. Y hasta los minutos no lo he dado. Esta es la quinta de la tarde noche del segundo bloque. Todos los perros ingenieros de Rancho Santana tienen los carabundos de la barra de negro. Y en el segundo bloque de la plaza de Toros el Erradero. En el segundo bloque de la plaza de Toros el Erradero. Y en el segundo bloque de la plaza de Toros elérradero. ¡Gracias! La Banda Landojable, estará la DTS-7, estará la Internacional Banda Móvil y Agua de la Cámara. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El aeropuñol ¡No, no, no! ¡No, no, no! Diles que voy a tener que me engañar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está listo el tono? ¿Está listo el tono? ¿Qué tal? ¿Está listo el tono? Hay que tener ahí en el centro de la provincia Parece que sí, parece que no Te va a ser la tejera Vamos a irme a la Parece que se quiera, parece que se desfile el chaperruto Este es el martes de su mundo Este es el martes de su mundo Este es el martes de su mundo Y este es el martes de su mundo ¡Eso, y ya está! Chaperruto, yo no Vamos a llegar a vehículos No importa la cantidad si no la voluntad ¿Cómo vos? La muerte ya no explotó mi barria Jampones de Arocha, Pulita, Liguera, Blanca Y Jesús, los niños del pueblo Están rezando en la iglesia Arte murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre cuando le vi No quiso ir a su madre cuando le traigo a la juventud